Bienvenidos a MotorGen, donde cuatro equipos hemos construido motores capaces de extraer potencia de una corriente de aire a presión. Los cuatro equipos hemos construido prototipos totalmente diferentes, pero todos capaces de funcionar. Vamos a verlos. Empezamos con los Mening Bat. Aprovechando la máquina de Bat que se encuentra en el vestíbulo de la escuela, estos alumnos han construido una réplica a escala. Se trata de un expansor volumétrico con un solo cilindro de doble efecto, es decir, se produce potencia tanto en la subida como en la bajada del pistón. Esta potencia se transmite a través de un balancín al otro extremo de la máquina, donde encontramos el eje de potencia y el volante de inercia. Los chicos de MotorGenius se han decantado por una turbomáquina, la única que se ha hecho este año. Se trata de una turbina con dos escalonamientos independientes, lo que maximiza la obtención de potencia. El primero es de tipo Curtis y el segundo simple de acción. El mayor desafío ha sido fabricar los álabes. En total, la turbina cuenta con cuatro coronas con 24 álabes cada una, es decir, casi 100 álabes que se han tenido que construir uno a uno doblando manualmente una chapa de aluminio. Seguimos con los chicos de Thermoflow que también se han decantado por un expansor volumétrico alternativo pero de cuatro cilindros en disposición boxer, de forma que dos cilindros admiten o escapan a la vez. La distribución de aire se hace con otros dos cilindros que hacen la función de válvula de admisión y otros dos de escape. Al tener cuatro cilindros de trabajo se consigue una velocidad de giro más alta pero aumenta el número de piezas móviles. También tiene un volante de inercia que permite un funcionamiento más estable de la máquina. Y por último, el equipo de paletogen. Aunque también se han decantado por un expansor volumétrico, se trata de un diseño muy innovador que no se había realizado antes, un expansor de paletas. En este, el rotor gira descentrado respecto al stator gracias a una serie de paletas metálicas en contacto con el stator que son empujadas por el aire al expandirse. Por su particular diseño, para que funcione correctamente, la máquina necesita una inyección de aceite que es posteriormente recuperado. Y aquí termina MotorGen. Gracias a la ayuda de todo el taller de motores, los cuatro equipos hemos podido diseñar, fabricar y montar un motor con éxito. Esperamos que les haya gustado.